Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días Capricornio Capricornio, vamos a comenzar con tu lectura, ok Seis espadas, reina de oros ¿Qué más Capricornio? Que está conectando contigo, hay un viaje mental Lo veo un poco complicado, ok, sí, mira, esto es como Permítete sentir a los demás, llenar de energía de los demás Y que no te dé miedo si de pronto alguien está muy intenso, intenso Porque algo vas a aprender Capricornio Aparte bueno, son energías de reinas Yo no te puedo decir si todo mundo va a conectar algo divino contigo Pero incluso en el caos de alguna persona vas a aprender algo Para que tú no lo vayas a repetir Pero bueno, yo te estoy tratando como es un seis de espadas De canalizar la posibilidad más pesada Y que como es un cambio mental puedes aprender algo Por ejemplo, si alguien aquí Pues te estás dando cuenta que es una persona, ejemplo, muy interesada Que, ejemplo, le interesa a tu dinero Solo tu aspecto físico Solo tu reconocimiento O a qué te dedicas O que te llevas con tal persona Y por eso le conviene Y reina de copas Una persona que manipula emocionalmente Que da mucho y después te quita todo Para que entres en su juego energético Sin ninguna razón, sin hacer nada Todo esto en la polaridad negativa Porque es un seis de espadas, ¿sale? O sea, que esto te enseñe un aspecto más De cómo las personas Nos nutren de algo que no es bueno Es como comer No sé Papas, papitas fritas Todo el tiempo Saben ricas Pero no nos van a nutrir Y esto es lo que estás representando ¿De qué cosas estás permitido llenarte de otros? Y te digo No es que tengas que aguantar nada Pero permítete observar Cómo es alguien Realmente Es que, ¿sabes? Yo siento que es un desequilibrio entre No quiero aceptar que esta persona es así Porque es mi mamá O porque es mi tío O porque es mi amiga, amigo O es una persona que acabo de conocer Y tal vez no tengo muchos amigos Y pues, ¿qué me queda? No lo veas así, Capri Porque Claro, puede que aguantes cosas Pero toma como un punto de observación desinteresada Sabes, todo esto es como la energía de la luna Para que aprendas Desde dónde tú estás enganchándote energéticamente El objetivo de todo esto No es ni que soportes nada Pero tampoco que Huyas y rechaces Sino un punto intermedio Decir, a ver, ok, ya vi que esta persona Va insistiendo con eso Ya vi que esta persona Se fija solo en esto Deja fluir Hasta que de pronto, ok Si una persona ya se puso en el punto límite intenso Pues sí, ya generó una estrategia Pero, ¿por qué te pido conocer a las personas? Porque aquí estas personas O persona No sé de quién se trate Te están dando la confirmación y señal De algo que definitivamente No necesitas en tu vida Pero lo estás integrando Porque tal vez los demás lo hacen ¿De acuerdo? O A ver, wow Es que me vienen millones de situaciones Trato de equilibrarlas Créeme que son cartas muy complejas Porque es un 6 Y este es el viaje mental Ahora, tener un viaje mental con las reinas Es como Ver justamente lo que Y es difícil de aceptar Por ejemplo, te decía Puede ser, no sé Un familiar tuyo Tu mamá, tu tío Tu hermana, no sé Dices, pues es que esta persona es así Le gusta esto Desde mi perspectiva Pues está mal Pero es subjetivo A esa persona le gusta esto Aunque le dañe Pues qué puedo hacer Obligarle Intentar hacerle cambiar Justo es el punto en donde Ok Mientras esta persona No me dañe con esto No me incomode No me obliguen a nada Perfecto El límite Está bien Es como no sé Alguien que fuma No te gusta fumar Pero si te mantienes ahí Te tienes que aguantar el olor Pero puedes generar un equilibrio Oye Tal vez Dialogar Oye, puedes fumar afuera O cuando fumes No pasa nada Te entiendo Me retiro Y ya regreso Tres minutos después De que te acabes No sé, un cigarro Es como este punto de equilibrio Para aprender Porque siendo Capri Honestamente con esas energías Que esa transición mental Esto que tú Es que un 6 es ya Ya quiero cambiar Ya no quiero las mismas cosas Ya no quiero aguantarme Pero no se trata De que lo hagas estresante Y te alejes de todo Si veas a todo mal Y si nadie ve la vida como tú Nadie tuvo el despertar espiritual como tú O nadie tiene la información que tú Ya el mundo está mal No, el mundo así es Ecuanimidad Las cosas como son Así son Porque eso tiene que modificar Mi paz Mi energía Mi fluir Porque eso tiene que alejarme De las personas Obviamente No dudo que aquí Alguna persona Sobre todo aquí La energía de la reina de copas Yo sé que son cartas positivas Pero el 6 de espadas Hace que esto sea determinante La reina de copas Es que podría ser alguien Que manipula Ay no Hija, hijo Y puede ser algo que dices Ok, lo entiendo Pero debo superarlo Hija, hijo Oye, no Es que si te vas Yo me muero No puedo estar sin ti Es como Ah Te vas a poner El trabajo Encima de trabajar O sea Este es redundante Pero Te vas a poner a trabajar El desapego De alguien ajeno ¿De acuerdo? Tú puedes mostrar Lo mejor de ti Dialogar Hablar No, pues Es mi vida Tengo que tomar Estas decisiones Mis oportunidades laborales Son mis cambios Pero ya la intención energética Perdón De otros Es que me da Alergia el clima Pero si no Aquí me muero de calor No la puedes controlar No puedes obligarle A que alguien Ya acepte Que lo que estás haciendo No está mal O lo que sea Es como Hasta aquí pude Transmitir Y debo de seguir ¿Sabes? Por eso te decía Observa Solo aceptar La intranquilidad Para que este viaje No sea estresante Porque siento Que estás siendo estresante Decir Ay no es que mi Ejemplo Mi hermana No sé Es Muy tóxica Con su novio Puede pasar O esa persona Ahí de la escuela Es terrible Es bien mala onda Pero ¿Qué haces? ¿Intervienes en su vida? Si puede haber Dialogo Perfecto Pero mientras tanto Si ni siquiera Tú sabes Qué hacer Dices Qué hago Y te sientes Como en esta Indeterminación Está bien Pero no dejes De seguir aprendiendo Ese es el punto Seis espadas Es no dejes De aprender De lo bueno Y lo malo Porque Acabamos de tener Luna y en el Libra Todo esto se te va a mostrar Así como en Cosas muy bonitas Buenas de alguien Nada que increíble Cosas muy malas Terribles O sea Libra La dualidad La balanza Entonces es Solo aprende No te determines Si hay algo Que dices La neta En serio Esto si no lo puedo Soportar Qué horrible Qué terrible Perfecto Acepta que no puedes Y retírate Que ese sea Entonces tu viaje mental Buscarte espacio Para intentar Internalizar Pero no determines Ya así es Ya es terrible Déjalo fluir Porque seguramente Pasa una semana Se te baja Este caos De la luna Y en el Libra Y dices Ay ok Si me puse Intenso Intenso Normal Pero También entender Que todo es una reacción Tal vez estás muy sensible Ya estás harta Harto Estresado Estresado Y justo una persona Tocó un punto Que todavía no puedes Sanar Trabajar Ni modos Tocó tu talón de Aquiles Si tal vez la persona Está en La intención De dialogar De ver que te pase Y todo Perfecto Qué bonito Que se puedan hablar Si no Ya no hay respuesta Y se enoja más contigo También perfecto Tú sigue tu camino Que no te cierren Justamente Estas situaciones Las posibilidades infinitas Ahora También Déjate ayudar Empecé por lo más pesado Porque es que de verdad Aquí Ok Tal vez suene raro Pero Es que yo de verdad Veo así como las Infinitas Las posibilidades En la mente Entonces Digo Cuál conecto Que sea más Más acorde Al tiempo Porque Todo es bueno Relacionarlo Al tiempo En el que estamos Luna y en el Libra El presente De las relaciones En qué estado energético Estoy Y si entonces Capricornio Dices No pues la verdad Ya Tengo que aceptar No puedo trabajar Aquí con el ruido De qué hacen Aquí al lado En mi cuarto Busca tu espacio Entonces Busca posibilidades Que esto no cierre Tu abanico De posibilidades Y déjate ayudar Porque también Estas reinas Puede haber otras personas Que tengan Toda la intención Contraria Y que tal vez Nunca rechazaste Nunca aceptaste Ese amor Esa intención Esa conexión Esa conversación Y ahora Luna y en el Libra Guau Te das cuenta Del verdadero valor De esta persona Que tal vez No es una persona Que Que tenga Lo que tú estás Esperando de todos Pero tiene algo Que lo hace Única esa persona Entonces es como Ok Esto es muy diferente Eso es muy diferente Y puedo valorarlo Porque me permito Conectar con ese aspecto Que no esté en ti Generalmente Lo que no esté En nosotros No nos interesa Porque no estamos En disposición De integrar Nuevas energías A nosotros De escuchar De aprender Por eso te decía Aprende de estas energías Tanto de lo peor Como de lo bueno Porque van a ayudarte En este viaje Mental Cuando digo Viaje mental Es como si estuvieras Recorriendo Todo eso Que has hecho Que has decidido Que has permitido Que has pensado O sea Así La historia de tu vida A través de las personas Que están ahorita En tu presente Como algunas Con algunas personas Te está volviendo A pasar lo mismo Con otras Dices Ya pasaron 5 años Y esta persona Siguen los mismos problemas Por eso te decía Tal vez Si Pueden ser incluso generaciones Ok Ya tu mamá Es así O tu abuelita Abuelito Así son Para que intentas Mortificarte Pelearte Solo diles Que si acepta Y déjales en paz Enfócate en tu universo Perdón Está muy intenso Esta energía Ya casi La cerramos Es Sabes Esta energía La siento como muy A una pluma Si es algo Breves No necesitas tanto ¿Ves? Relaciones Conexiones Vas a aprender mucho Incluso si dices No la verdad Si Yo fui la persona Intensa Tóxica Prejuiciosa Y que le dio miedo Esto Y que se ilusionó Y lo hice mal Que bueno ya Acéptalo así Dilo así Lo hice mal Pero no eres eso Si Porque Por eso lo estás Haciendo consciente Eso quiere decir Que de lo que eras Surgió conciencia Y esa conciencia Así como una esfera No sé De aire Una burbuja de agua Se está expandiendo Y eso que eras Se está liberando Se está diluyendo Y ahora te estás formando Ese es el viaje mental Para poder llegar al otro lado Tengo que hacerme consciente De todo lo que fui Y va a ser más ligero Si simplemente aprendo Observo Lo acepto Porque te pueden surgir Las preocupaciones Ay no Que terrible Perdí esta persona Perdí esta situación Esta oportunidad Dice esto Ya soy lo peor Se acordarán de lo peor De mi Transformate Enfócate en el cambio Y ya De verdad Y ya Por eso Perdón Aquí hay dos personas Sí Arrepentidas En ese viaje mental Pensando Lo que fue su vida ahí Pero van al otro lado No es cómodo Pero algo te impulsa Esta otra persona Represente ese impulso No puedes dejar de avanzar Entonces Haz más cómodo el viaje Haz lo más divertido Llévate las palomitas Y te las vas comiendo Te distraes Bueno Que no suene a Que te estoy invitando a A que ignores el proceso Pero Hazlo disfrutable Capricornio Ya De cinco personas Que conociste Cuatro Resultaron lo peor Del mundo Está bien Al menos Te acordaste O reconociste Que eso no quieres Fluye Aquí no ha terminado Esto Esto Sabes Creo que apenas Creo que apenas Empieza este gran viaje Mira Haz de copas Para recuperar Todo el amor Toda la emoción Por la vida Por la energía Por la humanidad Volver Volver a ese punto De encuentro De amor Ojo No lo esperes De otros Y te Me atrevo a decirte Nunca Déjalo como algo Una posibilidad Infinita entre sí No Uno y cero Eso no es Hazlo Siempre Sí Desde ti Siempre sí O sea que tú Se hace el sí A esa vibración Para que no Le estés esperando Cuando sentiré amor Cuando me emocionaré Por esto Cuando me gustará esto Tú créalo desde ti No le estés esperando A que los demás Lo provoquen Aquí parece que ese Es el secreto Para que de pronto Vayas dándote cuenta Que entre más avanzas Más sostienes tu vibración La emoción Por lo que haces Primero pasas por una fase De desintoxicación Aparece todo lo negativo La gente que no te quiere La gente que te tiene envidia Hasta que de pronto Esa burbuja Te digo Se vuelve inmensa Tu conciencia El amor por evolucionar Y naturalmente Te irás alineando Con personas No perfectas tampoco Pero al menos Que tienen algo real Por eso está El 2 de copas de base Créeme Capri Con esta lectura Aquí hay muchas personas Que Están tratando De entenderte también Pero Sí Si entraste en ti Pero si no te entienden Tampoco te preocupes Por eso Con que tú mantengas Una buena intención Y hagas lo que Tu intuición Te dice Para compartir Y no entren En más drama Caos Perfecto Ojo Me refiero a las personas Que te están intentando Entender y conectar Para que no haya Una lucha ahí De egos Con las otras Que dices Ok Solo de esto Debo de aceptarlo Para que me peleo más También Y mira Que bonito Carta 7 Ah no Bueno sí 16 16 17 Solo Danza De una nueva manera Rompe la estructura Mueve tu energía De una forma distinta Conecta con esa abstracción En algún aspecto Tal vez tu modo De abstraerte Es Pensando Cualquier cosa Viendo cosas fantásticas Ciencia ficción Bailando Abstrayendo tu cuerpo En la no forma Para poder reordenarte Expresión propia Te dije Estás como Tratando de encontrar Ese nuevo tú Y lo tienes que llenar De cosas Es como Irte a probar ropa A ver Ah 10 prendas No me gusta Esto no combina Ah esto me queda bien Esto me gustó más Esto ya no tanto Y también El precio Ah bueno Esto es bastante caro Y tal vez solo es para Una noche de fiesta No para algo que usar Hacer elecciones Hacerlo acorde A tu realidad Porque a veces O sea yo te digo El ejemplo de la ropa Y por qué lo del dinero Es importante Porque Yo lo hago en el Sentido De que también Algunas elecciones Que hagas Van a requerir Demasiada energía Y es como Y el dinero es energía O sea Tiempo De tu trabajo Energía Bueno es una representación Social de alguna forma De lo que vale Nuestro esfuerzo Pero piénsalo también En que actividades Vas a tomar Para que no de pronto Digas Voy a ponerme a hacer Diez horas de esto Y dices Vas a tener la energía Vas a poder hacer Este gasto energético Sea literal En acciones En resistencia física O literal Con el dinero que tienes Para que no vayas a generar Como un desequilibrio Monumental Pero si fluir Si permitirte Danzar De otras formas Primero Abstraída Bueno abstractamente Abstraídamente De manera abstracta En tu interior Ya después En lo exterior Para que las cosas Que vayas a mover Tengan sentido En lo abstracto Siempre hay un punto En el que Ah todo encaja No se como Pero encajo Y es la intuición La que te dice Por aquí es Ahora lo pruebas En la realidad Eso es mucha mente Que te está ayudando A reconectar Con un estado Emocional Saludable Por eso te dije Es un viaje mental No te determines No digas Ah bueno ya Esa es la felicidad Ah no pero este maestro Dice que aquí Inténtalo Explóralo Intenta otra cosa Explóralo Prueba Perfeccionalo Y al final Crea tu propia forma Esto es tu propia forma Por eso es Tu expresión propia Inspirar a otros Dejarte inspirar Confiar en otros Y dejar que otros Confíen en ti Pero de quien Está mandando Su energía caótica Solo aceptarles Y no dejar de avanzar ¿Sale? Eso es como la señal Éxito Totalidad Compartir Y alguien que te recibe Muy positivamente ¿De acuerdo? Bueno Capricornio Pues eso ha sido Todo por el día de hoy Muchas gracias 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 Por tu conexión Sabiduría y energía Disculpa Mi alergia En comentarios Te dejo el link A redes sociales En donde están Las energías De aquí Al 31 de marzo Y el 1 de abril Subimos Las nuevas energías Respecto igual A este ciclo de Aries Y también te dejo El link a tu lectura De todo el año 2024 En comentarios Bendiciones Los quiero mucho Y nos vemos pronto Capri Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!